Saludos, buenas noches. Los congresistas al referirse a los casos de corrupción desarticulados en el país respaldan las acciones del Ministerio Público contra quienes hayan incurrido en dilapidación de los recursos del erario. Esa mafia de jerarcas militares a quien afecta es los cuarteles. Que usted vaya, lo que hay son locrios de pica pica. Al referirse al entramado de corrupción que involucra a varios generales y coroneles, el diputado oficialista Eugenio Sedeño cuestionó que las maniobras fraudulentas afectan directamente a militares de menor rango y constituye un atentado para la seguridad nacional. Aquí quienes han sufrido la corrupción de los militares, independientemente de lo que la sociedad ha sufrido con la corrupción de los militares, son los guardias, son los sargentos, son los rasos, son los alistados que les roban las botas, les roban los uniformes, les roban la comida, les roban la medicina, les roban el futuro. De su lado, el vocero oficialista en la Cámara Baja, Julito Fulcar, indicó que cada militar acusado debe responder ante los tribunales por los hechos que se les imputan. Preferimos dejar como legislador que el Ministerio Público desarrolle su labor. Ellos tienen una responsabilidad legal que le asigna la propia normativa jurídica y cuando entiendan que deben encauzar a algún ciudadano o ciudadana, no importa cómo se llame, de dónde provenga, todo lo que le corresponde hacerlo. Otros legisladores plantean que debe respetarse el debido proceso para evitar que el caso se convierta en un show mediático. La justicia lo que tiene que hacer es transparente, objetiva y lo más independiente posible para que las investigaciones se hagan de la manera más correcta y el que no tenga nada por qué responder, que no responda. Pero nosotros como dirigentes políticos siempre hemos dicho que el amparo de todo ciudadano dominicano es la ley. Lo que pide la sociedad, lo que pide todo el mundo es que se respete el debido proceso, que todo el que haya que investigar se investigue, respetando esa norma. Los congresistas se refirieron en esos términos al presunto entramado mafioso que vincula a tres generales activos y a varios coroneles en la desarticulada red a través de Operación Coral 5G que habría incurrido en acciones dolosas, según el Ministerio Público, por más de 4.500 millones de pesos. Los legisladores también son de opinión que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado que lleva a cabo el órgano acusador reafirma su compromiso de un Ministerio Público independiente. Es lo que tengo hasta el momento desde el Congreso Nacional. Ahora paso contigo al set de noticias.